Ser transparente es lo que yo anhelo, hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estamos aquí en Integrando Culturas. Quiero agradecer a LTV por apoyarnos, a Franklin y a Daniela que también nos están acompañando. Y comentarles que estoy un poco indignado con mucha gente que critica el show, que me critica a mí, que les molesta que estemos creciendo como comunidad y además, sobre todo, creo que les molesta más que yo crezca. Entonces, les invito a esa gente que habla por atrás y que no tiene la cara, o tienen cara para decir las cosas por atrás, pero no tienen cara para ponerlas de frente y decir las cosas como lo estoy haciendo yo. Así que los invito a ese tipo o a esa clase de gente que quiera venir al canal a discutir o a decir lo que tengan que decir respecto de mí y de la comunidad, bienvenidos. Para eso tenemos un programa y un show, que es para que la gente se exprese. Aunque tengan que tirarme con lo que quieran tirarme, pero por lo menos que lo hagan de frente, que no hablen por atrás. Nada más que eso. Quería aclararlo. Pero bueno, el show continúa, por suerte. Ya llevamos casi 60 y pico de programas al aire, lo cual para mí es un orgullo. Y al equipo que me está siguiendo y me apoyan y a los auspiciantes también, les quiero agradecer muchísimo. También a todos los clientes que están contratando mis servicios, sobre todo de fotografía y video y muchos videos comerciales, que gracias a ellos este canal o este show puede seguir adelante. Después de los agradecimientos y sacarme la calentura que quería decirlo, tenemos un nuevo invitado, que es un joven que está haciendo real estate, está metiéndose en este mercado. Ya me estaba contando que tiene unos cuantos contratos. Se llama Edgar Amaya. Así que él nos va a comentar. A mí me va a sacar de la ignorancia de qué es comprar una casa, cómo se hace y todo eso. Pero además a mí me interesa que cuente un poco la historia de sus padres. Cómo llegaron acá y cómo él llegó acá también. No sé si llegó de su país o nació acá. Así que, bueno, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Walter. ¿Cómo estás? Bien, bien, Edgar. Gracias por venir. Muchas gracias por tenerme. Así que, bueno, ahí te hice una pequeña intro. Contame algo de tus viejos, de tus hermanos. Vos estás más musculoso, ¿no? Porque yo te conocía, era flaquito, todo así. No, a mí me encanta ir al gimnasio y todo. Ah, por eso. Tú sabes, pero no, yo tengo 22 años, todavía estoy estudiando. Estoy estudiando administración en negocios. Yo siento que eso me va a ayudar en el futuro porque, como lo dije y usted lo dijo también, estoy trabajando en real estate. Y real estate es un negocio, usted sabe. Uno está trabajando para ayudar a otras gentes, pero tiene que saber uno cómo administrar el negocio también. Yo también vengo de padres de El Salvador. ¿De El Salvador? Sí, de El Salvador, sí. Ellos vinieron acá hace 23 años, 24 años. Y ellos vinieron acá con el sueño que iban a tener hijos, con un futuro. Y ellos hicieron todo que uno necesita de un padre para ir a la escuela, el apoyo, el amor, el cariño que ellos siempre me dan. Y ellos siempre han sido buenas conmigo, con mis hermanos, tengo dos hermanos. ¿Dos hermanos? Sí. Son tres en total. Sí, y una hermanita, sí. ¿Cuatro? Cuatro, por todo. Una banda. Sí. Está bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, pero mis padres vienen de una familia trabajadores, le encantan trabajar. Mi papá tiene su compañía Landscaping. Que yo le hice la website. Sí, sí. Amaya Landscaping. Amaya Landscaping y tengo a otros familiares que tienen su compañía también. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, ves, eso, yo quería entrevistarte porque realmente con la edad que tenés, sos muy joven, 22 años, y ya estás recaminado y en una carrera que ya te empezó a dar tus frutos. Sí, sí, sí. Ahorita, el real estate, dice que, a mí me gusta el real estate porque yo comencé con, así viendo cómo mi papá administraba el negocio de él. Yo miraba cómo el ojo que él tenía para hacer dinero y también ayudar a otros gentes también con el negocio que él tiene. Y él siempre me empujaba para tratar de hacer otra cosa, así más de Landscaping. Y yo pensé, yo dije, ¿cómo lo puedo ayudar a mi papá o cómo puedo mejorar mi vida en algo que sí me va a servir? Y yo me metí en el internet, me puse a ver cuáles negocios son buenos, algo que puedo aprender que me va a ayudar. Y el real estate fue una de las cosas que yo vi que sí me agarró la intención de investigar cómo es la cosa. Y cuando yo vi que el real estate, en eso, ellos trabajan en su tiempo con gente que están interesadas en comprar algo, la cosa más importante en su vida que es la casa de una. Y yo vi que eso me iba a caer bien porque ayudar a una familia que estaba necesitada de comprar una casa y uno también ve todo. Yo veo los precios de las casas, en cuánto se vendieron, los taxes, todo. Yo puedo ver todo. ¿Cómo funciona? A mí, bueno, me tenés que sacar de la ignorancia porque yo soy un cero de la izquierda. Pero, por ejemplo, ponele que yo me quiera comprar una casa. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Primero usted tiene que contactarme y yo le voy a decir cuándo lo podemos sentar a platicar en cuánto quiere comprar la casa. Ahí está. Primero, tengo que saber el valor aproximado que voy a invertir en una propiedad. Sí, porque comenzamos con si usted tiene, si yo tengo que saber cuánto tiene ahorrado en el banco, el crédito. Tengo que saber cuánto gana usted. Si usted puede, si usted puede, para seguir adelante. Porque si usted no tiene crédito, no tiene dinero, ingresos, sí, para comprar una casa. Fueran bueno para esperar, para mejorar el crédito o esperar que uno tenga un ingreso estable, para comprar una casa. Claro, porque si no, porque, digamos, lo que pasó en la burbuja, que mucha gente dibujaba la cosa y se metían en dos o tres casas. Pero pagaban una y ellos suponían que con el alquiler de las otras iban a pagar las otras. Claro. Se rompía la cadena de producción y encima estaba sobrevaluado todo y la gente quedó en la ruina. Sí. Entonces, ¿ahora qué? Se tomó mucho más precaución, los bancos tomaron precaución. Sí. ¿Vos qué haces? ¿Vos sos real estate? Sí, yo trabajo en real estate, pero yo tengo mis contactos con bancos representantes del mortgages. Y yo, ¿qué hago? Cuando yo veo que usted sí tiene el ingreso, el crédito, yo no puedo investigar todo eso, no puedo ver. Usted me puede decir lo que usted me quiere decir, pero yo busco a alguien o usted puede buscar a alguien que trabaja con los bancos, así para el préstamo. Un asesor financiero. Sí, sí. Y yo tengo mis entes, pero si usted se siente mejor a hablar con otro, también con todo gusto, eso todo depende de usted. Y ellos le pueden dar el número, en cuánto ellos le pueden dar para el préstamo. Ellos se meten en un programa que ellos tienen. Claro, una base de datos. Sí, sí, ellos, y ellos, claro, y ellos pueden ver su crédito, ver cuánto usted debe y para ver si en cuánto ellos pueden dejar la casa. Usted puede decir que usted quiere una casa de 300 mil dólares, pero él tiene que ver todo a ver si usted califica para comprar esa casa de 300. Cierto, él lo va a decir. Esa es la palabra. Sí, él tiene la última palabra. Claro. Y cuando él ya me da el ok para seguir adelante, ya podemos comenzar a buscar casas de 300 mil dólares, lo que él lo dice que está bien. Claro, eso es lo interesante. Pues yo nunca lo había pensado así, te digo, francamente, siempre pensé que uno cuando compra una casa en este país, está comprando una deuda. Sí, eso sí, eso es verdad, pero... Esperá, 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 esperá. Entonces, es verdad, estás comprando una deuda, pero en realidad te estás capitalizando. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo desde que estoy acá, que hace 18 años, pago alquiler. Sí. No me quiero complicar la vida, porque ya demasiadas cosas tengo, locuras y qué sé yo. Claro. Pero acá yo tengo la libertad de que, por ejemplo, se me ocurre ir a vivir a otro país, cargué mi mochila, vendí mis equipos y chao, me fui. Sí. Pero claro, al estar con un mortgage, ya estás atado a una responsabilidad. Claro. Pero, después me di cuenta y analizando, y empezá ahora en base a lo que vos me estás diciendo, es una buena capitalización, porque uno dice, bueno, en vez de poner 2.500 dólares en la renta, como estoy pagando ahora, pongo 3.000 o 3.200 y me estoy capitalizando, porque después, si pasan 2 o 3 años y me ocurre vender esa propiedad, yo recupero ese dinero que invertí. Se puede recuperar el dinero. Y me puedo quedar con ese dinero, pago la deuda, pero me quedé con el dinero que en otro momento era una renta, y ahora es una capitalización. Pero claro, hay que demostrar que uno es líquido para poder pagar esos compromisos que uno adquiere cuando va a comprar esa casa o esa deuda. Pero esto, gracias por explicármelo, porque realmente a mí me quedaba muy confuso. Porque, ay, compro una deuda, y creo que van a estar 40, 50 años pagando una casa, y después cuando la puedo, es mía, y al día siguiente me muero. ¿Entendés? Porque ya estoy viejito. Claro. Entonces, eso era lo que yo encontraba como una paradoja. Ahora se me aclaró el tema. Sí. O sea, estas especificaciones. Claro. Y yo lo digo, yo siempre lo digo a la gente, yo siento que es mejor comprando una casa, como usted dijo, y también a veces uno sale pagando más en renta, y usted sabe que uno, si se califica para comprar una casa, yo siento que es mejor porque es casa de una. Usted sabe que uno puede hacer los cambios que uno puede, y también si uno comienza a arreglar la casa, va a haber más. Más evaluación. Sí, claro, y pueden vender la casa, y si quieren comprar otra casa, mejor, con todo gusto. Sí, eso es lo interesante. Yo ayer estuve con una persona, que el señor era Landscape, no me acuerdo el nombre de la empresa, y estábamos hablando, y se dice, sí, este señor vendió la casa en 5 millones, y ahora se la vendió a este que tenía la casa allá, y se la vendió en 7, y tal, y tal, y tal, y qué fácil que gana. No, no, claro. Yo decía, bueno, pero tenés que tener ese crédito como para poder mover ese dinero. Y también tienen que tener el dinero en el banco también. Porque hay mucha gente, hay mucha gente también ellos, el trabajo de ellos es comprar casas, que necesitan trabajo, arreglar la casa, pero dejarlo que sea para vivir. Y después venderla, y hay mucho, en ese trabajo, hay mucho dinero en eso, ese clase de negocio también. Y yo sí he ayudado a mucha gente también en ese aspecto para... Muy bueno. Sí, porque, como lo dije, eso, el real estate es un negocio donde uno puede ganar dinero, y también uno, para mí me sale bien también, porque yo tengo mis familiares que también trabajan en otras cosas, roofing, masonry, 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 sí, claro, y así podemos trabajar juntos también. Equipo, es bueno. Bueno, algo que yo estoy viviendo cada vez más acá, que también fue, a pesar de estar viviendo acá, uno, a medida que va entrando en el negocio, entre comillas, o en el mercado, yo estoy haciendo un proyecto grande ahora, de fotografía y video, un seguimiento de una construcción, de una casa, desde que empezó la fundición hasta entrega de llave en mano. Es un proyecto largo, son nueve meses, no sé cuánto, pero es largo. Sí. Pero lo más interesante de todo esto es que, en ese proceso, uno ve la cantidad de proveedores que lleva una construcción. Sí. No es, ah, el arquitecto y ya. No, no, no. No, es increíble, es un desfile de rubros. Claro. Electricidad, roofing, comería. Sí, sí, cuando uno comienza a hacer todo eso. Y en eso hay más, en ese aspecto hay más trabajo, porque uno tiene que construirlo uno mismo, necesita el mano de obra de muchas compañías. Claro. Pero en, pero si uno ya está interesado a comprar una casa que ya está arreglado, que no necesita mucho arreglos o nada de eso, fíjese que también el, uno se puede tardar dos, tres meses, hasta más tiempo, depende con el contrato también, porque cuando el mortgage, cuando el señor que trabaja con el mortgage o la señora que trabaja en el mortgage, cuando ya me dan el ok, comenzamos a ver casas, cuando usted ya lo parece una casa, lo ofrecemos lo que usted quiera en la casa. Claro. Y después cuando, si ellos aprueban eso y me dicen que está bien, seguimos adelante con los abogados y todo eso, también hay gastos en eso, la cierre de la casa también. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, mi una casa, un millón de dólares? Sí. Un ejemplo. Entonces, el millón de dólares yo tengo, ponele que mi crédito, o para sacar la cuenta, de cuánto tengo que pagar yo mensualmente para cubrir ese mortgage de un millón de dólares. De un millón, fíjese. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Yo ahorita no me he tratado de una casa de un millón de dólares, pero... Bueno, yo diría ese número redondo, porque yo no tengo ni idea de las casas. Ponele, 300 mil dólares. 300 mil dólares. Pero acá en Los Amptons no conseguía 300 mil. Sí, no, no, en Los Amptons no. Sí, sí. Yo me he tratado con casas en Los Amptons, menos de un millón, pero también de 300 también. Ah, mira. En 300, lo puede salir el mortgage. Todo depende. Yo no lo puedo decir un número, porque... Una idea, para tener una idea. Es para que la gente que esté viendo tenga idea de que estemos doblando. Sí, sí. Todo depende del down payment, porque si uno pone el 3%, el mortgage va a salir un poco más altito. Claro, porque... Y si uno tiene el dinero para poner el 20%, todo cambia. Oh, claro. Sí, todo cambia, pero yo he visto gente pagando su 1,000, como 1,500 a 2,000 dólares. Todo depende, ¿sabes? Del down payment. Del down payment. Hay muchas cosas, pero de un millón, mucha gente que tiene, que está comprando una casa de un millón, sí tiene el dinero para poner su 30, 40 mil dólares. No, no, ellos tienen más, ellos ponen su 300 mil dólares de down payment de una, porque ellos tienen ese dinero, pero la verdad de un millón no sé todo. Pero está bien, era una, yo tiré así, como para, tiré un número en realidad, como no tengo ni idea de encima cuánto sale una casa. Sí. Pero, sí, cada vez que yo veo esas revistas que están tiradas por todos lados reales, y miro un achoclo de números así. Viste, ni en los sueños se me ocurre a no ser que saque el lote, que encima no juego. Pero bueno, son números súper largos, y vos decís, ¿cómo hay gente que compra esto? Sí. Pero gracias a Dios estamos en un lugar donde esa es la industria acá. Claro. La industria del mercado de la construcción. Del mercado, sí. Porque todo el tiempo se están haciendo, ahora, estaba viendo, en la 27, no me acuerdo la salida, pero hay un montón de complejos que se están haciendo muy grandes de casa, como en Miami. Yeah. Viste que vos, por la 95 Miami, entonces, como lo dije. Sí, ahora. Es increíble. El real estate siempre va, se sabe, va creciendo, porque siempre hay casas a la venta, siempre está vendiendo las casas. El real estate, yo siempre lo digo, que es algo que se necesita, porque a veces gente piensa que uno puede vender casas uno mismo, pero la verdad es que el real estate lo trae, ellos, ellos ayudan con el, a poner la casa en el internet, ellos, ellos ayudan con todo eso, uno lo pone en Facebook, en otras cosas, y así. Pero increíble porque, ahora que vos estás comentando todo eso, es otro mundo, es otra realidad, porque también, no es cualquiera de, ah, voy y me compro una casa, que voy como si fuera a comprar verduras. Yeah. No, no es así. No, es que es verdad, uno, a veces piensa eso, o digo, ah, bueno, por ejemplo, en Argentina, yo las veces no compré muchas casas, compré una, creo. Sí, una. Ah, no, dos, o dos. Pero, dos. Entonces, vos vas a comprar una casa y decís, mirá, tengo tanto, y vas con el cash, con el billete de bolsillo, y le decís, bueno, mirá, tengo para darte tanto, y ¿te sirve o no? Sí, no es así. Y así vayas con la inmobiliaria, tenés una reunión con los dueños de la misma inmobiliaria, y terminás cerrando el negocio porque le llevas toda la plata a un billete arriba del otro. Yeah. En cambio acá, por más que vaya con un billete arriba del otro, tenés que pasar por toda esa formalidad. Por todo eso, tiene que ser todo eso. Porque están los impuestos en el medio, los contratos, hay un montón de factores que acá sí se consideran. Y acá también tenés hasta ese beneficio, que vos decís, bueno, doy un don payment alto y me quedo con plata. Con plata. Que la puedo reinvertir en la casa, y en dos años la hago plata de nuevo, y por ahí en una diferencia de dos años gano 50, 80 mil dólares. Sí. Esa es la ventaja que tiene el sistema. Yeah. Que yo no lo veía así, te aclaro. Yo lo veía como comprar una deuda. Chau. Yeah. No, y realmente es entrar en un círculo donde uno no se tiene que enamorar de la propiedad. Sí. Porque cambió mucho la mentalidad antigua. Sí, claro. Que antes nuestros viejos compraron la casa para toda la vida. Sí. Ahora es para un tiempo. Para un tiempo, sí. Y después si ves la posibilidad de que podés hacer negocio, y saltás y subiste un escalón. Claro. Porque por ahí compraste esa casa en 200. Cuando la vendiste, la vendiste en 400. 800, y por ahí decís, bueno, ahora que ya que tengo esto, me tiro a una de 800 o 700. Y tiene mucho más espacio. Sí, claro. Tiene que ver como pileta, bla, 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 bla. Sí. Entonces te vas capitalizando. Claro. La misma inversión, usufructo de la vivienda, porque vivís ahí. Sí. Y a su vez te estás capitalizando, entonces ganancias. Claro. ¿Cuál es tu teléfono? Porque antes de que se pase el tiempo, mira, es increíble. Ah, mi teléfono es 631. No, te pregunté cuál es. Oh. ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono. Mi número de teléfono es 631-745-0718. Perfecto. Edgar Amaya se llama, a la gente que lo vea, realmente es de una familia muy linda, muy linda familia. Yo los conozco hace años. Gracias. Y realmente es una persona confiable. Sí. Y bueno, aprovecho ya que estoy con este tema de que la gente que nos critica y qué sé yo, que es gente honesta y por eso también yo invito gente que sea honesta al programa, que uno puede ponerlo al aire y confiar en esas personas, en esas familias, en esos nombres. En cambio, yo creo que la gente que habla por atrás y no pone la cara, no se juega a ponerse porque hay algo que tiene que ocultar. Aprovecho eso. No tiene nada que ver, pero bueno, lo pongo entre paréntesis. Pero sí, volviendo al tema, estamos con Edgar Amaya, que nos está contando Real Estate. Y bueno, repetir el teléfono, por favor. Mi teléfono es 631-745-07-18. Perfecto. Entonces, ya saben, cualquier duda o consulta lo pueden llamar a él. Hay otras personas ahora en Real Estate que son también hispanos parlantes. Sí. Ángela Quintero, que es una clienta, es una muy linda persona también que me gustaría entrevistar. Y sería bueno, ahora se me está ocurriendo, que cuando quieran hacer una reunión de Real Estate. La verdad es que sí. Porque vos estás en un área, esta está en otro, está Maríx Salván también. Sí, hay muchas. Hay muchas ahora y gracias a Dios, bueno, son hispanos que están floreciendo acá y que están en ese negocio. Entonces, como somos cada vez más encima, es bueno porque hay variedad, hay varias ofertas y además yo creo que cada país se siente como compinche con la persona de cada país. Porque se hablan los mismos idiomas intrínsecos. Aunque hablemos el mismo idioma, pero hay diferencias. Entonces, eso es bueno. Tienen abiertas las puertas, si quieren venir al canal, bienvenidos. Para que cada uno dé su punto de vista, cómo se maneja, porque cada uno, yo creo que también cada Real Estate tiene su estilo. Tiene su estilo, pero yo siendo hispano yo busco ayudar a, y americano porque yo nací acá. Ah, vos naciste acá. Sí, yo nací acá, sí, se me olvidó decirlo. Buenísimo. Yo nací acá, yo soy americano, pero de familia de El Salvador, pero yo me siento orgulloso de ser hispano, de ayudar a los hispanos también, porque eso fue algo que me enseñaron mis padres, que uno tiene que ayudar a la gente más necesitada. Y yo sé que a veces con los hispanos no saben suficiente inglés y no se sienten seguros con alguien que solo habla inglés. Y yo sé que a veces aquí en Los Hamptons necesita alguien que sí sepa y que sí lo va a ayudar. Claro. Y yo, con todo gusto, yo lo puedo ayudar en todo esto, en el proceso. Yo tengo mis gentes y, como lo dije, Walter y a la gente que están viendo, yo lo quiero ayudar y servirlo cuando ustedes quieran. Y yo ahí voy a estar. Buenísimo. Sí, yo lo, bueno, yo tengo tus teléfonos, tu contacto, igualmente me pueden contactar a mí si necesitan información de él. Con todo gusto yo la comparto. Sí. Esa es la idea que entre, aunque no importa de qué país seamos, hablamos el mismo idioma. Claro. Nos apoyemos, aunque hay gente que es envidiosa y le molesta que el otro crezca y bla, bla, bla. Sí, sí. Pero bueno, por suerte, gracias a esa gente, uno cuando hace diferencia, después ellos mismos se muerden la cola. Claro. Ese es el punto. Pero bueno, Edgar, ¿querés decir algo más? Te quedan dos minutos. Me quedan dos minutos. Lo quiero decir el número otra vez más, si no me escucharon bien. Es 631-745-07-18. Yo trabajo en West Hampton Beach, trabajo en el Main Street para FHIR, First Hampton International Realty. Yo trabajo con un grupo de gente que estamos ahí para ayudarlos. Trabajo con, ya tengo mis abogados que trabajan conmigo, representantes del Mortgages. Ah, qué bueno. Y yo siempre ahí estoy disponible para ayudarlos. Como lo dije, yo estoy estudiando, pero sí me queda mucho tiempo para ir a ver casa, ir a estar ahí con ustedes en el proceso. Y yo lo digo, Walter, yo esto me hace sentir como un orgullo porque yo siento que yo estoy ayudando a la gente. Y ellos, cuando yo veo la risa o la sonrisa que ellos tienen cuando ellos están en eso, comprando la casa para la primera vez. Claro. Eso me pone como bien, no sé cómo decirlo, pero me pone bien feliz a estar ahí con todo eso y a ver todo eso. Buenísimo. Sí. Lindo. Otra cosa. Bueno, estamos a 40 segundos, pero no importa. Yo sé que el comprador por primera vez tiene un porcentaje. Tiene un porcentaje, sí, que lo ayuda. El rate del Mortgage es un poco más bajo que otra persona. Hay beneficios. Sí, sí, claro. Sí que si sos comprador por primera vez, tenés beneficios. Sí, sí. Bueno, voy a ver si me animo, voy a pensar. Ahora que no estoy por casar y voy a tener hijos y qué sé yo. Ah, está bueno. Estoy pensando. Sí. Bueno, gente, muchas gracias. Una vez más, estamos aquí en Integrando Culturas. Nos vemos en el próximo show, que va a ser una sorpresa. Así que, bueno, síganos. Cualquier cosa que se quieran comunicar conmigo, sobre todo la gente que me odia, 631-276-3444. Y los auspiciantes son bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.